¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos la miro y la beso pero ella está ausente Hoy desvario como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes me muerdo los labios me mata el dolor Ya con mi llanto y mi sangre pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre escribí con tinta de mi corazón ¿Cómo ignorar que se ha ido? Si estoy naufragando sobre mi colchón Y en su risa al marcharse dejo mil detalles en mi habitación En su cojín dos cabellos en un paso un beso que al irse marcó ¿Cómo evadir mi tristeza? Si ya no regresa me ahogaré el dolor Hoy desvario como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes me muerdo los labios me mata el dolor no regresa multídoto me muerdo los labios 하지 me muerdo los labios Gracias.